Hoy nos reunimos con el Rotary Club, los tres Rotary, San Fernando, Victoria y Punta Chica, lo que es la política de salud o la política sanitaria para San Fernando. Estamos cambiando la vacuna polio que tenía 13 pasados, así que estamos felices porque esto significa que hemos dado un paso adelante en la lucha contra esta enfermedad. Participamos con el Rotary Club en lo que es la política mundial de erradicación de la polio. Hoy es el día clave, es el día de cambio de la vacunación. El Rotary Club tiene mucho antecedente en cuanto a la prevención de la enfermedad polio y la intervención en la vacunación en todo el mundo y aún en el distrito. Y nosotros hemos, con ellos, convenido llevar adelante todo este proceso que apunta ni más ni menos que erradicar una de las peores enfermedades que ha habido en la humanidad. La campaña de Rotary Internacional contra la poliomielitis nació en el año 1985, de manera que este cambio en la vacuna, que se le quita una cepa, que es la cepa más virulenta, la cepa 2, es un hito histórico en esta campaña que tiende a erradicar esta enfermedad para el año 2018. Nuestra institución, Rotary Internacional, hace muchísimos años que viene trabajando, combatiendo a la polio y, bueno, este cambio de vacunación, hay un punto y, aparte, algo nuevo. Y, bueno, el municipio nos ha convocado y estamos para seguir adelante con todo lo que podamos hacer mancomunadamente. Uno se compenetra con las acciones que está haciendo San Fernando y realmente nos llamó muchísimo la atención, excelente el trabajo y, bueno, sobre todo las acciones futuras sobre este centro de diagnóstico nos pareció riquísimo. Es una forma de integración, es una forma también de intercambiar distintas ideas y aportes que hacen otras instituciones. Cruz Roja siempre está junto al municipio. Nosotros estamos vacunas en todos los centros de salud. Hay vacunas, así que las vacunas han sido siempre gratis, así que porque estamos haciendo el cambio de la vacuna, sacando lo que había resto de vacuna anterior y toda la semana capacitamos a las enfermeras y a los administrativos de cómo era la nueva forma de vacunar, porque son dos cepas, una cepa menos. Que el vecino venga a vacunarse, se cuide, es importantísimo la prevención. La vacuna previene enfermedades, así que a las mamás vacunen a sus hijos, los adultos se vacunan para la gripe y, bueno, vamos a tener así una mejor calidad de vida, ¿no es cierto?